¡Oh, te caíste! ¡Vicky! ¡Te caíste! No importa, que me trates mal. ¡Te caíste, Vicky! Este video va a ser muy chistoso. Vente, vamos afuera. Vente, dame la patita. Te voy a llevar afuera. Le vamos a enseñar a las chicas el escenario. Vamos, el nuevo escenario de Vicky. Vamos. ¡Heló, heló! Mis chicas, así empezamos un videíto más. Vamos, échale la patita. Esta niña no quiere ir afuera. No sé por qué, hace rato la estoy queriendo llevar afuera y dice que no. Que no quiere ir afuera. Y empezamos este video chistosísimo. Ok, pues yo te llevo. Vente, vente con mami. Dice que ella es solita. No, usted no se manda solita. Tiene que ir con su mamá. ¿Vamos afuera? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Y nos llevamos a Jaco. ¿Llevamos a Jaco? ¿Sí o no? ¿Sí? Llevamos. ¡Ay, Piqui! ¿Qué hiciste? Ahora tenemos que limpiar primero antes de irnos. ¿Ok? Miren lo que hiciste. No hagas perrinches. Las chicas te están viendo lo que hiciste. ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! Mira, Jaco está bailando. Jaco también está bailando, Vicky. Ok, vamos afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, Vicky? ¿Por qué gritas? ¿Vicky? ¿Por qué gritas? ¿Victoria? No, no, no. No, 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 Vicky No, 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 Victoria ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan desesperada? ¿Ah? ¿Por qué estás tan desesperada, niña? No sé, ¿cómo que no sabes? Vicky ¿Por qué estás tan desesperada? Vicky, ah, ah, ah Miren a dónde va No, 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 súbase No, 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 no Venga, Vicky Ah, 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 eso no es bonito Bájate, que digas, súbete Súbete, vente Bye Hola Good girl, muy bien Hola Vente, Vicky ¿Quieren ver dónde está? Mírenla ¿Dónde está? No lo veo Y ahora llora Echa la patita, mi amor Echa la patita ¿Para qué te bajas si después no te vas a poder subir? ¿Para qué te bajas si vas a estar llorando? Vicky Vicky, Victoria Vicky, Victoria ¿Qué estás tratando de hacerle a mamá? Ya me voy Ya voy a venir Ok, pues no me voy Ok No llores ¿Quién la bañó? Se está lloviendo fuerte ¿Quién la va a bañar ahora? ¿Quién la bañó a la Vicky? Vicky Ah, ah, ah No te vuelvas a bajar Ya me voy Bye Bye, Vicky Hello Bye, bye Mira, ahí viene Tobi Ahí viene Tobi Tobi Ya salió Tobi Ahí viene Tobi Háblale a Tobi Tobi Háblale a Tobi Ok, despide el video Diles Burra Burra ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Ya traigo el podcast ¿Qué te hacen? 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 Vicky Vicky, te estás arrascando la culo Adelante de las chicas Oh no, Vicky Las chicas te vieron ¿Qué te hacen? Las chicas te van a decir What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué te hacen en cámara? Eso te van a decir las chicas a ti What are you doing? Rascándote tu cola Miren que esponjada está Está lloviendo Todo el día ha estado lloviendo ahora Por eso Vicky está así toda esponjadita Y ha estado dormida Ahora se va a dormir tarde Va, ya no Ok, despide el video Bye, bye Bye Está llorando ¿Por qué? Toby no quiere jugar con ella Toby Ven a jugar con Vicky Toby Ay, mis hijos La llorona, hazle Vicky Vicky, ¿qué estás buscando? ¿Dónde está Toby? Ábrele a Toby ¿Dónde está Toby? Toby no quiere jugar con ella Pobrecito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Yay, Vicky Bye